Oye, pero otra de las sorpresas fue que la fase, bueno, termina la fase 5 con la de Capitán América. No, con la de los Thunderbolts, ¿no? Con Thunderbolts, sí, con ambas. Bueno, a esas se van a conectar, es lógico. Digo, lo chingón de Thunderbolts, igual, para los que no conozcan, Thunderbolts es un grupo de Marvel, un grupo de villanos regenerados. Exacto. Generados, que, pues si a mí me preguntas, puede ir ahí, este, la villana de Ant-Man, ¿cómo se llama? Ghost. Ghost. Este, pon ahí a este güey de Civil War, a este Baron Simo. Sí, él va a ser el líder, definitivamente. Pon al Capitán América, al... Al Walker, John Walker. Eh, pones a... ¿A quién más? ¿Al de Hulk? ¿Al que va a salir a Ranchi Hulk? Sí, a la Abominación. La Abominación, este... A esta Yelena Belova, como la Black Widow. Métese, ya está Deadpool, bro. Métese a Deadpool también ahí, ya estaría poca madre. Hoy salió anuncio de Deadpool, güey. ¿De qué? De que va a estar ya... Es que hoy salió un anuncio... Déjamelo busco, güey. Hoy salió un anuncio más de más películas que van a salir. En los cómics... Cómics, Deadpool pertenece a Thunderbolts. Este... Y hay una versión muy chingona de Thunderbolts, que fue la última que hicieron. En donde estaba Red Hulk, estaba Ghost Rider, estaba Punisher, estaba Electra, estaba Deadpool. Este... Y no recuerdo qué otra, pero ese equipo estaba... Fuerte madre, o sea, estaba muy chingón. Este... Bueno, terminan con Thunderbolts y la siguiente fase, que es lo único que ya anunciaron. Por fin ya viene la película de Los Cuatro Fantásticos. Por fin. Que espero y dejen a este cuate que salió ahora en... En... Wanda. ¿Cómo se llama? Va, se me fue el nombre, se me fue el nombre. ¿Pero...? A... A Red Richards, ¿cómo se llama? El de... Ah, John Krasinski. John Krasinski, sí. Ajá. Este... Ojalá lo dejen. La verdad es que a mí se me hace que queda como Red Richards. Sí, sí le queda. No la versión de... Aunque él es muy cómico, güey. No, pero bueno... No, no lo viste ahora en la de... La de... ¿Cómo se llama? Sí, la de... La acabo de ver ayer, la 2. Nomás había visto la 1. Bueno, que en la 2 no sale. Sale un pedacito. Sí, nomás al principio, pues... En la 1... Spoilers, en la 1 lo matan. Sí, 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 sí. Este... Sí, pero... Ahí se ve muy chingón el güey. Ah, chingao. ¿Cómo se llama? La acabo de ver ayer. Apenas la vimos ayer yo y Lorela. A Quiet Place. En el... En el... Sí. Un lugar en silencio. Ajá. Oye, este... Pero... Se ve muy bien ahí el güey haciéndolo en plan serio, en plan... Eh... Jefe de familia, protector, como... Sí, le quedó bien. La verdad es que... Como lo es Red Richard, ¿no? Sí, es que sí lo tengo muy relacionado con The Office, güey. Y me da mucha risa, güey. Sí, no. Mira, yo, por ejemplo, yo que no he visto The Office, malamente, este... Pues yo lo veo y a mí me encanta como Red Richard, pero sí hay mucha gente que dice es que es muy cómico el güey, yo no necesito verlo acá en la... En la serie cómica, ¿no? A lo mejor para ver su... Su faceta, sí. Sí, así es, pero... Digo, qué bueno, güey, ojalá y sí se quede, ¿no? Sí, así es, pero...